¿Por qué es importante la formación en género dentro del Estado? En Córdoba se realizan más de 50.000 denuncias de violencia familiar y de género por año. 90.000 personas recibieron asistencia en el polo integral de la mujer. Actualmente monitoreamos 62 tobilleras y 3.250 botones antipánico. Gobierno de la provincia de Córdoba.